Hola, mi nombre es Arias y yo nací para cantar. Así aquí en Miami, me crié en Miami, he estado aquí mi vida entera, es mi hogar. Esta ciudad es una ciudad loca. Todo el mundo viene a Miami para festejar, para salir, para ir a diferentes carnavales, conciertos. Y creciendo, mi hermana y yo y mi familia, siempre íbamos a Calle 8, a ver a Celia Cruz y mi hermana era la que quería ser cantante. Ella se imaginaba en los conciertos y me decía, mira, cuando vamos a Europa y vamos a hacer gira por Japón y el video musical mío lo quiero así y cuando yo tenga una entrevista voy a decir esto. Y yo me quedé mirándola como que, hmm, eso es una buena idea. Yo nací para mí. Para mí la música significa todo. Yo me recuerdo cuando era un muchachito. No tenía muchos amigos, pero sí tenía mucha música. Desde la secundaria, cuando canté en vivo por primera vez en mi escuela, y desde ese tiempo adelante yo siempre he dedicado tiempo a brindarle el talento mío a la escuela que me dio la primera oportunidad de cantar. Como en los 20 años empecé de verdad tomarlo en serio, tomando muchas clases de canto, de dicción, cualquier cosa que me pueda ayudar en mi carrera. Para mí, mi abuela es mi todo. Ella es la razón por quien yo soy hoy y yo se lo agradezco tanto. Ella siempre estuvo ahí para mí en los momentos difíciles, en los momentos buenos, siempre dándome más de lo que yo necesitaba. Gracias a Dios, mi abuelita todavía está viva y a veces va a alguno de mis shows y me apoya y me critica. Siempre tiene algo que decirme, pero yo se lo agradezco porque yo sé que ella lo hace con mucho amor y cariño. Ella también quería ser cantante cuando era joven. Pienso que este sueño de cantar no nada más que lo estoy viviendo yo, pero ella la está viviendo conmigo. Yo me considero muy romántico y que más romántico que una balada es el tipo de música que toca a las personas en una forma que otro tipo de canciones no pueden. Uno no tiene que esperar que alguien te dé la oportunidad. Tú tienes que crear tu propia oportunidad y así es como vas a luchar. Si tú sigues esperando porque alguien te dé la oportunidad y que te dé chances para tú vivir tu sueño, más nunca lo vas a hacer. Tener la oportunidad de otras personas, quererme tanto como mi familia me ha querido, para mí ha sido increíble. Nunca me imaginé que fuera así. Para que alguien que no te conozca te quiera y te adora tanto como tu familia es increíble. Es una experiencia increíble y poder lanzarse como artista y tener video y presentaciones. Yo sé que me iba a dar mucha alegría, pero nunca en mi vida me imaginé qué tipo de alegría. Es que casi ni lo puedo expresar. Me dicen que me admiran porque estoy luchando por mis sueños y estoy viviendo mis sueños y estoy haciendo mis sueños. Y para mí no hay otra opción que cantar. Yo sé que yo nací para cantar y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Si Dios me da la oportunidad de seguir haciendo lo que yo quiero hacer, ¿qué más puedo pedir? Hacer una carrera del talento mío. Y en 20 años me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Cantando y disfrutándolo. Me acerqué y me abriste tu corazón y te di al fin descubrir.